Bien, comenzamos de esta manera, ya estamos a martes 6 de diciembre y el mercado dice lo siguiente, llegamos a expirar las posiciones de compra de euro y de libra, quien porfa lo haya hecho buenísimo porque la idea no era quedarse compra, sino que como lo declaré en el video inicial ante un pequeño retroceso que tuviese euro, libra de la activación de compra el objetivo era cancelar esas entradas, espero que lo hayan podido hacer de esa manera y si no, no hay problema porque siempre hay una segunda oportunidad así que vamos a ver qué nos trae el mercado en la apertura de Estados Unidos lo que sí vale decir es que si ya en esta semana no estamos en 23 con libra es posible que 23 ya sea el máximo es posible que ya 23 sea el máximo, con lo cual no me confiaría mucho en las compras ya ni compras en libra, ni compras en euro, ni compras en las commodities oro y plata compradores en commodities, también estaría bueno cerrar break even las compras y ya quedarse solo con las posiciones de venta, eso sí que nos pegaba un susto con las commodities, estuvo bueno, venta, 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 boom, 1800 de una sola pasada así que ahí cuidado, bueno, con euro dólar tenemos el precio acaba de alcanzar 0.533, fue justo el nivel de compra que teníamos pero al retroceso la idea era cancelar esa entrada espero que los han hecho así o sea, ¿qué significa? se activaba la compra, ¿no? 1.0533 mi objetivo era de que si era efectivamente un nivel de compra me dejara en el target 0.550, 0.540 no era nivel de compra, es un nivel de testeo de máximos vino, perdió confirmación, cae no cayó necesariamente debajo de 1.05 por eso es que la apertura de Estados Unidos va a definir ahora si se va a compra a 0.530 y puedo llegar a salir de mi entrada hasta de hecho positivo o no, eso va a depender de ahora ahora, si tengo la posibilidad de cancelar la posición de compra ahora mucho mejor porque fíjense, este es el comprador de euro dólar ahora está perdiendo poder hasta este comprador venimos bien activación de compra no resultó retrocedí el precio o sea, debajo de 0.530 me correspondía cancelar la entrada de compra cuando ya estoy en niveles de testeo de máximos que el mercado me dice ya no nos estamos comprando no hay mercado nuevo no te la juegues en compra estamos debajo de 0.6, de 0.550 por lo tanto la base de máximos ya está acá esta es la base de máximos todo lo que es por abajo significa comprador que se está retirando de euro todo precio encima de 0.550 significa comprador sosteniendo posiciones esa es la gran diferenciación entonces al retroceso cancelo compra la pregunta es ¿puedo vender? digamos que todavía no vamos a esperar que caiga 0.510 ya en 1.0510 si vamos a hacer venta naturalmente hasta 1.05 después de bajo 0.05 seguimos vendiendo hasta 0.490 0.480 0.470 ¿ok? pero eso es lo que nos tiene que decir el mercado americano ahora ¿qué hace con euro? ¿queda con cero? ¿el máximo de la zona ya? ¿el máximo de Europa? ¿y se va por venta? ¿o sigue el momentum del mercado europeo y llegamos al máximo y se va por compra? o toman ganas y se va por venta o pasan máximo y se va por compra ¿ok? por lo que veo el comprador ya no está interesado en euro ya no se están comprando en 0.530 mucho menos va a alcanzar 0.550 ok guys so attention here for euro like I said the market is really not trying to push the euro anymore so we have the highest of the 1.06 almost 1.06 we got the 1.0550 and I don't know if you remember but I said that's the high we're waiting for the 1.06 and then after this we wait on the seller this might be the situation you know esa puede ser la situación tal como lo conversamos exactamente no pasa el central o sea lo pasó lo confirmó lo pasó activó nuestra compra después perdió volvió del central dos veces cerrado bajo del central en realidad una, dos, tres veces cerrado bajo del central cuatro veces así que nos dice bueno fue a testear nomás fue a testear nomás prefiero tomar una pérdida de esa compra en 0.520 0.530 lo que sea antes de quedarme con esa posición de compra si ya hoy euro cierra debajo de 0.5 no quisiera una compra en estos máximos no sé qué va a pasar a nivel fundamental pero algo va a pasar si se está esperando que el mercado vuelva a proyecciones con euro ok ok so like I said so like I said euro we're waiting on the seller yes we're gonna start selling at 105.10 down to 105 below 105 down to 104.90 down to 104.80 down to extension 104.70 on euro ok these are the highest of today today's high este es el máximo diario los precios de apertura y mucho más si cierra hoy debajo de la apertura ya se está en cierre vendedor ok so we see what comes up for the euro it's quite obvious I mean in one hour time frame these are highs are not buys you know estos son máximos perfectamente alineados ya no son compras ok ya tomamos la chance de una compra no salió así que más bien ahora a esperar ventas libra situación muy similar están muy alineados los máximos esto es el máximo de hoy 22.40 máximos importantes están en 23 estoy debajo 22.50 estoy debajo de 23 o sea el comprador no tiene power acá puedo esperar el cierre de estos 15 minutos ver dónde cierra libra sí porque me puede levantar un poquito más la cotización y recién ahí expirar alguna compra que pueda expirar un minuto más esperamos encierra a ver qué hace obviamente libra lo mismo que pasó con euro o sea vino pasó el central una dos tres veces perdió confirmación del central dos veces y ya estoy debajo del central ya estoy debajo de 22 acá y sí este es un impulso normal pero no me está diciendo necesariamente compra si puedo quedarme con la compra de 22 30 22 40 si prefiero en libras sí puedo hacerlo porque acabo de cerrar arriba de 22 de nuevo 22 15 o sea puede el mercado acercarme 22 30 22 25 me puedo acercar por tanto me acercaría me acercaría antes de tomar esa decisión ok so we have to wait until the pound gets closer you know ahora digamos que no llega nuestro precio de venta de euro de 0 5 10 y llega a pasar el máximo vamos compra eso sin dudar pero prefiero de que como estamos en mercado abierto y ya este es el máximo a guardar ventas atención en libra ya está 22 20 soy un poquito más y ya cancelar cualquier compra que pueda tener en 22 30 y 22 40 you know so just a little bit more on the pound and then we wait to cancel any buy you may have ok we'll see though hay que ver por supuesto de que si vuelve a entrar a 22 40 si vuelve a compra 100% solo que respetaría la base de máximos ahí canadiense está comprado en 36 está comprado sigue compra no hay cambios y acá como dije en el video anterior de 36 30 levanta 36 50 36 50 36 60 cuidado con 36 50 así lo respetaría como target y acá esa compra 36 40 si retrocede la tengo que cancelar porque claramente es un máximo importante acá está bastante mixto ese precio igual porque ahí me dio como máximo pero hacia atrás 36 40 me da presión de compra hasta 36 50 y 36 60 entonces es un nivel bastante ambiguo es como que me dio máximo muy muy importante ese día pero simultáneamente en el pasado me dice perfectamente pasa a los dos targets que siguen así que nos vamos a dar tiempo con dollar cut no adelantarse we're gonna we're gonna wait on the Canadian guys ok we'll see commodities plata está debajo de 2250 está a venta oro está debajo de 1785 está a venta también no para vender ahora pero por más que suba a 1783 1785 está a venta en preferencia la onza de oro o sea es como que se va a buscar esos niveles pero no para comprarse necesariamente sino para para desde ahí tomar ganancias y caer el precio ok bien ya tenemos la apertura de Estados Unidos we got the US opening hour and I do not see anything changing you know se ve presión de compra libre así que demole tiempo a ver si nos acerca 2230 antes de tomar una decisión de alguna compra que te puede haber quedado si esperemos un poquito más ahí pero bueno ya por lo menos tenemos la apertura lista si Estados Unidos no levanta 2230 libra se nos va por venta se nos va por venta euro venta libra y se la acople el mercado europeo porque va a tirar la cotización europea también solo que le hace peso al mercado americano hay que ver hay que ver si la mejor decisión ahora en breve posiblemente sea salirnos de compras de libra sin apurarse porque insisto está arriba de 22 y si está arriba de 22 el mapa de precio me dice que levanta 2250 acá son dos cosas primero historial de mercado mapa de precios entender de que si ya este es mi máximo diario y tengo una compra en el máximo diario esa compra ya no me conviene porque de ahí esperaba que subiera la cotización si no lo hace ya es el máximo intradiario y es muy poca la diferencia entonces tengo que decir tomo la pérdida ahora y espero o espero acercarme más tanto las dos cosas son riesgosas acercarme más es riesgoso porque puede que no lo haga y empiece a bajar y al mismo tiempo si tomo pérdida ahora y después levanta esta cotización es riesgo también porque tomo una pérdida innecesaria y acá la cuestión es si me tengo confianza sé que esa pérdida que tomé hago ese mismo dinero hoy mismo después cuando llegue acá el precio lo que sé me va a costar más tomar esta pérdida y capaz que ni lo haga así que entender esa parte de psicología cuando se trata de una orden que te queda en un máximo o en un mínimo muchas veces esos 100 dólares 200, 300 dólares conviene liquidarlos antes tomar la decisión adecuada siempre un paso antes sugerencia vamos a ver si Libra entonces empieza a venderse y nos vamos en 22 venta Libra si o si esto regla de por vida cuando estén con una posición que quedó en un máximo posiblemente se viene una apertura de mercado a seguir y ves que perdió poder del máximo el historial te dice cuidado con esa compra porque es un máximo lo que sea y estás en mercado activo es posible que conviene que convenga cerrarla y cambiar de estrategia inmediatamente después insisto muchas veces si no se toma tiempo la decisión después no lo hago y ya es peor y me enrollo porque hay una cobertura después no necesito la cobertura no sé qué hacer bueno es cuestión simplemente psicológica me tengo fe tomo la pérdida vuelvo a empezar se acabó no necesito la compra no me necesito cubrir se terminó ahora he visto en algunos casos de lo que hemos charlado ayer con muchos que hemos repasado algunas órdenes de mercado quienes no porfa estoy a disposición escribí escribí algunos nomás de los que me aparecían ahí más activos pero si llegan a a tener consultas de cuándo desarmar posición y cobertura y eso la clave es la equidad de la cuenta la clave es la equidad de la cuenta si tenés equidad suficiente para seguir cubriéndote podés tomar decisiones de de tomar de ir cerrando cobertura y tomar esas ganancias pero cuando no directamente ya no lo hagas o al menos desarma parte no desarmes toda la cobertura he visto montos 50.000 dólares con una equidad de 2.000 3.000 dólares he visto cuentas de 10.000 dólares bueno entonces me ha mostrado esas esos escenarios y digo a ver si les muestro rápido acá y digo bueno si desarmaría no todo pero algo si la clave está vos tenés balance equidad margen margen libre y me falta el porcentaje de margen bueno si tu equidad supera los 250 dólares acordate ya tenés un lote para hacer ahí en el apalancamiento que usamos nosotros 1.400 ya tenés 250 para un lote para seguir cubriéndote ¿qué significa? si te estás cubriendo con más de un lote y te estás cubriendo con 2 con 3 con 4 no podés tomar esa decisión de cerrar porque tu equidad no te alcanza tu equidad tiene que cubrir lo suficiente y más de lo que tenés que estar cubriendo ejemplo si tengo 30.000 dólares de balance claro duplique la cuenta hice un montón de dinero me agarro una corrección me quedé una equidad de 2.000 cubierto 100% o sea tengo 0 acá y 0 acá cubierto 100% entonces digamos tenés 5 lotes en posiciones abiertas 5 ventas por ejemplo en euro y por lo tanto 5 compras en euro ¿no? estas 5 compras en euro si tenés una equidad de 2.000 sobre una cuenta de 30.000 esos 5 lotes no los vas a sacar de una cuando empieza a liquidar el precio y bajar digamos que estás cubriendo en el 1.04 no vas a sacar esas compras ahora las vas a sacar cuando estemos ya por lo menos debajo de 1.05 y más a ver si estamos cerca bueno estamos cerca más o menos cerca entonces ahí vas a sacar parte no vas a sacar los 5 lotes vas a sacar 3 por ejemplo y ahí vas a liberar un poco más de más de margen entonces sacás 3 y sabes que te quedan 2 lotes para seguir cubriendo en el caso de ser necesario y así lo vas haciendo de manera parcial con poca equidad no tomas la decisión de sacar rápido la no porque al final es un flotante muy grande esto significa que tenés un flotante de 28.000 dólares y con eso no haces nada esto tiene que reducirse tu equidad tiene que estar por lo menos en 5.000 dólares 10.000 dólares ideal para estar más o menos en forma así que he visto casos así muy extremos donde no desarmen las las coberturas de un solo saque cuando ya estoy venta dicen listo 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 no tan así vas encerrando a poco un lote otro lote otro lote hasta que llegan al precio donde empezaron a cubrirse y liberan todo pero asegúrense de tener una inequidad una equidad suficiente que esté aceptable un flotante de 28 una equidad de 2.000 con un balance de 30 no es muy aceptable no me sirve esto tiene que estar por lo menos en 5 o 10 y si no me es confiable porque significa esto significa que cubrí tarde vale decir esto me cubrí tarde es así cuando muchas veces hasta cuando veo que no aumenta la equidad y ya estoy casi en mi precio de cobertura me conviene hasta dejar que pase y tomar esa pérdida de 5 lotes por último tomarla como pérdida pero no jugármela a liberar posiciones con una equidad tan baja la equidad es lo que me va a determinar la decisión de soltar una cobertura siempre es la equidad bien ahí estamos con euro ya está en precio de venta libra ya con mercado tan activo y veo que no levantó el precio no levanta el precio no levanta el precio de libra así que no vamos a vender aún pero sí vamos a esperar 22 debajo 22 para hacer ventas euro ya entró a precio de venta se va a 0.5 dólar está entrando a precio de compra se va a 36.50 commodities en consolidación con proyección a ventas bien vamos a esperar entonces el cierre de estos 15 minutos quien puede ir escalpeando lo puede ir haciendo en venta en euro sobre todo libra vamos a esperar que llegue a 22 primero entonces dijimos libra dólar ya llegamos a target después de esto tenemos una venta más que hacer en 21.70 hasta 21.60 todo programado porque acaba un rebote que como es al cierre de mercado pasa de largo o sea ignorar ese rebote de compra que puede llegar a haber en 21.70 el take profit es 21.60 después de esto esperamos sí o sí vender debajo de 21.50 hasta 21.30 si ya estamos en esta jornada de nuevo debajo de 1.22 nos vamos despidiendo de los máximos cambiamos el take profit de libra a 21.33 porfa o sea la venta que hagamos en 21.50 con take profit 21.33 ok so the next sell stop for the pound dollar is 1 21.50 and the take profit is 1 20 1 33 that's on the pound again we're going to short below 21.50 with the pound dollar and no buyers en lo que es euro dollar bastante estancado comparado a libra en la zona de 0.5 lo importante es que el máximo ya está definido es el máximo diario por lo tanto la preferencia va a seguir manteniéndose para el vendedor vamos hasta primero empezamos a vender en 0.495 0.497 hasta 1.0485 0.480 0.475 la idea es no dejar un take profit programado porque acuérdense que los cierres de mercado son bastante agresivos entonces no dejen take profit tampoco en las ventas de libra puede pasar de largo el precio hasta el target final así que idealmente no dejar take profit programado 1.04 97 1.04 95 son niveles óptimos para hacer el stop no le dejes take profit puede que pase de largo hasta 0.480 0.470 ok so for euro sell stop 1.04 97 down to take profit 1.0480 1.0470 en dollar card está demasiado lento el precio sugeriría posiblemente resignar posiciones de compra en estos máximos no hacerlas directamente esperar más información en dollar card las compras las preferimos una vez que tengamos cierta confirmación arriba de 36.50 dado que ahí vamos a 37 pero jugársela cuando está demasiado estancado de precio ahí arriba está sospechoso así que diría no quedarse posiblemente compras con dollar card en estos niveles dado que no está pasando los máximos está demasiado lento la cotización además que históricamente puede ser un nivel de máximo no necesariamente un nivel de compra sugiero volver a ver este cruce a partir de 36.50 36.60 o sea quisiéramos tener un target en 37 y para eso las entradas tienen que ser arriba de 36.50 no en estos niveles ok sería la idea cancelar y volver a entrar en 36.50 si es que lo alcanza ok la idea en dollar canadien es comprar encima de 36.50 y estamos buscando el target de 136.70 136.80 así que es cancelar cualquier compra que hay aquí y simplemente entrar en desde 36.50 como dije hacia 36.80 ok las commodities por su parte no tuvieron demasiada performance en esta jornada la preferencia se sigue manteniendo del lado de la venta dado que son máximos de la zona plata igual o sea se dirige a 22.20 22.10 y oro se dirige a 17.70 así que en lo que es commodities se mantiene igual debajo de máximos con preferencia vendedora bien bueno eso ha sido todo entonces mañana tenemos datos de alto impacto tasa de interés de Canadá vamos a estar en vivo en el canal presentando esa información específicamente con el dólar dólar canadiense ok así que mañana sí ya se pone un poquito mejor con más razón posiciones en esta sesión con dólar canad prefiero salirme y esperar la oportunidad específica de mañana ok estimación ha sido todo por ahora seguimos mañana si Dios quiere I'll see you guys tomorrow bye bye no 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 no